Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé, es que tú eres mi bebé Bien nosotros que embalar, si no nos dejamos ver A veces es dulce, a veces vulgar Y cuando estés loquito, después de los parís Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo desaparecí Tú mueves el culo, ven a venal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama la voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, eh Y siempre te lo pongo, eh Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Eh, si por mí te lo pongo, eh De septiembre, de agosto, eh A mi sintonía, lo que digan tú, amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver Es que tú eres mi bebé Bien nosotros que embalar, si no nos dejamos ver Mami me tiene educao, si, si fuera la Uru me tuviese paqueao Dando vueltas por el condado contigo Siempre arrebatado, tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, que estalón en el Sephora Louis Vuitton, ya no compran Pandora Como piercing a la razón me perfora Yeah Hace tiempo le rompieron el cora De todas las cosas, tú te pasas, doctora De todas las tantas razones, andamos, doctora Y esto es pa' ti, las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, eh Y siempre te lo pongo, eh Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo, eh Si por mí te lo pongo, eh De septiembre, de agosto, eh A mi sintonía, lo que digan tú, amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver, es que tú eres mi bebé Y a nosotros, ¿quién va a darse? No nos dejamos ver Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro vio te gritaba Déjame robarte un beso que me llegaste el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sin tus mariposas Sé que sin tus mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegaste el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sin tus mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegaste el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegaste el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello Lo mismo que haces con ellos, ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Nunca piense ni que es tuya porque ella es parte del juego Es tú con mi vete, mi amor nos vemos luego Yo mujeres no confío, a ninguna le ruego Tú estás haciéndolo sin mal, manito yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces a una pila te monta Pero con lo que tú le sueltas no le da paseo de compra Ella busca a alguien que la auspicie Mira y cuero que me asfixie En el fondo no soy como la superficie Te advertí que se le iba a aportar que no la taguera Yo tenía sospechas pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga nueva, una tan tan mara Cuando ignoran tus llamadas se ríen a carcajada Ey, métele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, tú crees que tú vas a ser el único Con lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venado Está en carro de otro hombre, está frenado, está frenado Yo no soy tuya, te vendo el sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Yo ya no estoy, yo ya te vendo el sueño Dices que no tienes dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos ¿Cuántas veces te lo tengo repetido? Yo no soy mujer de nadie Así que cambia frenes, sí, sí Llama, te dije que sí Así que cae ya tu boca Deja de hablar de mí Una cita contigo Si quieres llámame y voy Pero no te hagas por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Y más a ti Te pasa jodiendo pa' que la desfollow Quiero, en serio, yo quiero jugar Quiero, no quiero, te tengo en mi mano Diablo, tú estás loco Es un holy, chao De mi cuerpo bizarro No puedo salir de eso Está buscando esa mitad Se ha perdido el sexo Yo no soy tuya, te vendo el sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hacé con ellos Y ella no es tuya, te vendió el sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hacé con ellos Tú no eras mala, tú eras maldición ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre, te era en la prisión Quiero que te fueras, fue mi bendición Yo te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Yeah Chingo más rica de entonces Si estás herida Puedo echarme un 9-11 No mi Yo te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Yeah Chingo más rica de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Felicio se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la delicia En verdad nunca quise Tú seguirás siendo muy de daño Aunque alguien te tapice No era así Loco en mi casa Tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quitabas Te sientes maravilloso Te sientes la octava Yo te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Yeah Chingo más rica de entonces Si estás herida Pues me llamo a la 11 No mi Yo te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Yeah Chingo más rica de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Felicio se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira No me llamo a la 11 No me llamo a la 11 Yeah, yeah, yeah Mmm, yeah, yeah, yeah El futuro puede ver tan que no sea conmigo No, yeah Tengo que conformarme, entonces solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré, resulta que prohibido Me adentro y viviente, pero no me he movido Sigue estancado, siempre sonando contigo El déjeme explotado, pero lo tengo leído Mi letra siempre tiene en tu nombre y apellido Viviendo con mi pregunta, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, no te tiene la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llaman, le llevo volando En la Mercedes, me calzuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Síndrome pa' mi cama, mi nombre gritando Voy volando aunque sufra de vértigo Y si me caigo, no tengo un plan médico Con tu cenote, con tu cenote Con tu cenote yo me siento médico Y si me caigo, no tengo un plan médico Y si me llaman, le llevo volando Y si me llaman, le llevo volando En la Mercedes, voy carzuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llaman, le llevo volando Y si me llaman, le llevo volando Baby, pa' terminar, lo que a mitad de En la cama encima una serie Pero no pegue Y aunque male Sigo viendo tu cara cuando Atrás se la pongo Si todavía tengo tu golpe Y si se le llaman, me llaman, el pelo de fondo Ando sin salvavidas, nadando Yo siento tu latido Aunque me quedo solo Y dime tú Cómo que se sana este dolor Si ya la verdad sana Pero siguen con tu olor Y yo se las pido Sentir en lo que tu calor Ya probé una cuanta Pero extraño tu sabor Cuando tú empiezas Ojalá nunca termina Porque siempre que me abasas Flores en todas las jardinas Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin los comiados Este cuento de hadas al final cambió Me llenó de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a la pinde Desde que te ha sido una sin gracia la chiste Me he cortado el pelo, me he comprado tu tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tu tinte Mi niña era la musa de mis canciones triste Puedo cerrar los ojos mientras te me apiste Hace que de mí se vaya un tome y despiste Y es que olvidarte no será una tarea simple No, oh, 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 oh Se me congelar el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Me gusta acordar de tus pies de color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me haces a mí Contigo quiero despertar Ya se la puede fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú caminas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Acelera hasta mi latido Y acá está todo de ti Tapa tu pato cortecido Y acá está todo de ti Oh, 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 oh Se me congelar el mundo siempre que nos vemos Y acá está todo de ti Digo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Ya me congelar el mundo siempre que nos vemos Y acá está todo de ti Digo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Y acá está todo de ti Digo como un tiroteo Oh, 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 oh Y acá está todo de ti Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 And when she's feeling hot She comes to me Y felices los cuatro And what people say No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Donde te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a volver Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Aunque lo intentes Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con la ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que ese juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con la ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Porque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Y todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Que te ponga a prueba con mi ausencia Que te ponga en mi ausencia Tengo la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Ey, mami, siento que estoy enloqueciendo Y a tú no me llamas ¿Será que no me necesitas? Papi, yo te necesito Si estoy lejos, tú yo no resisto Pero ¿pa' qué quieres ir a buscarte? Si tú no estás por matarme, por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, solo si quieres Solo si quieres No es que no quiera contigo Pero me va mejor si es ti, me olvido No creas que yo no hubiese llamada Aquella marugada Lo nuestro se está muriendo Ey, no lo entiendo Si fuiste tú, si fuiste tú, si fuiste yo Como culpable Si lo nuestro no fue estable Estela 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 Tú y yo Granada está en la casa Yo ya no estoy buscando al novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Me rompieron el corazón y no busco a nadie que me lo reponga Solo quiero a alguien que recomponga Ya no quiero un man que no me llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no me valora Quiero aprovechar que si no duele más de moda Empecé a meterle al fin desde que estoy sola Las indigresas dicen que eso me lo hizo el cirujano Pero si yo quiero no salir del baño Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Yo ya no estoy buscando al novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Y cuando me cuentas Necesito una amiguita que me pare No quiero un novio pa' rendirle cuenta No necesito ninguna HP en el padre Que me pare Y cuando me cuentas Necesito una amiguita que me pare No quiero un novio pa' rendirle cuenta No necesito ninguna HP en el padre No me pare Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Yo ya no estoy buscando al novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Pa' que estamos jugando Si ya Los dos caímos Y aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Taco Louis Boutin Maquillaje de Sephora, party de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexto y llame pa' verte La jeep está arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Recuerdos me persiguen Boca como tú baby hoy se consiguen Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble dale paleta Obligado en la uni, en la aleta Todas las suelas y los tacos son rojos El TVT cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa'l mon y explotame en la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer No sé tú pero yo me muero de hace tiempo Por este momento Ya se dio y se se dio Es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No trajiste pa'n ti Dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento que ellos te lo vendía Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta de momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia pero invento Adentro Solo disfruta de momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia pero Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy? Sin que le vaya a hacer daño Si él ya da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me aleje? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de la vida Yo soy su plan de vida Le causaría una herida Cuando sepa que la vida por mí Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera él el día en que me dijera Que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo Que llegue alguien nuevo Porque yo no soy capaz Ay, ojalá Que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va Se va, se va ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy? Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Llego a las cuatro y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me sufra Al principio funcionó, pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento No quiero esta situación Por el cariño que te tengo Ya no nos unas a los dos Te sonreía, pero ya no era feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto Ya no hay sentimiento Fue mi error no decírtelo en el momento Tu encerrada y yo seguía viviendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Oh, 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 oh ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy? Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Por mí Si él va a dar la vida por mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dile al lado de la forma Ve je en volver, baby Oh, 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 oh Si yo toco un otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, yo no te creo Tú dices que no me llamas, pero extrañas mi cama Bebé, tú díela a él, que toque todo, yo fui primero Toda la mala tuve que prenda, y si ni seru ya no, nunca voy a prenda Dito, ayú no olvido nada, te quiero raro en el mar Cuando leo copcina en la tienda, quería ir a la camilla en el mar Los ojos me mirabas, bebé, ya maya te daba Dime si a él, te lo haces como yo Soy mi nombre en tu piel, mi cara se quedó Dime si a él, te lo haces como yo Soy mi nombre en tu piel, mi cara se quedó Si yo toco un otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, yo no te creo Tú dices que no me llamas, pero extrañas mi cama Bebé, tú díela a él, que toque todo, yo fui primero Tú dices que no me llamas, pero extrañas mi cama Bebé, tú díela a él, que toque todo, yo fui primero Tú dices que no me llamas, pero extrañas mi cama Bebé, tú díela a él, que toque todo, yo fui primero Te presto mis ojos Para que veas, vemos a qué es Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Oh no Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Sea nuestro secreto Y todas las paredes sean testigo de lo nuestro Eres la sushi quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Hacia la juguetona Como que no quieres la cosa mentira Es una mirada misteriosa Mátame Pon esa boquita Enviágame Con tu cuerpo Ven sedúceme Que te monogra la ropa Que si desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu manuma baby Amigos con derecho Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Vamos a besarnos Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Uuuh Uh, 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 aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedirte dos, tengo que estar hebre Ya que es obvio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Ahí lo he intentado Ya que es obvio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Ahí lo he intentado Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a un niño de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Ya me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, prada Valencia, jacuchi, prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado Pidiendo carro prestado pa' recogerlo Perfumadita pa' poder verlo Peinadita como niña pa' la escuela Como pingüino marinela Que me pasó Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron Que me pasó Así no funciona Ya yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, prada Valencia, jacuchi, prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Valencia, jacuchi, prada Valencia, jacuchi, prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, prada Valencia, jacuchi, prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Cuchi, prada Cuchi, prada Ropa cara Cuchi, prada Cuchi, prada Ropa cara Ropa cara No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como que se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Si ahora largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte Y cómo mirarte Para qué me quieres culpar Si tú eras para mí Como agua pa'l sediento Acaso no recuerdas ya que me sentí morir Sin la miel de tus besos Pero una vez te vi perdir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Si no peta los muertos Y entonces para qué decir Que no te amaba De la región sabanera Y me forjé contigo todo mundo De ilusiones Y hasta sentí llevarte como en la sangre Mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes Bien sabes que amarte Bien sabes que amarte más no pude De aquel amor De aquel amor tan grande Estuvo tu error Y entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo Pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueños Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos los dejaste por el suelo Como algo que no sirve y que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediría a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube te bajas Ya es demasiado tarde Que vaina pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dicen esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dicen calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Yo quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska a Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esta canción morigua Esa que escribí pensando en tu bojita Yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esta canción morita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu bojita Y si me tengo que esperar Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Cuando en mi libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y si tengo ganas de irte a buscar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Tú no te preocupes Luego vemos si funciona Y tú pasa, te miro, te miro Y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos Que esta noche es pa' pasarla bien Y es que no aguanto las ganas De hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Y dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres Solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres Solo dame un rato, baby Pero como un descanso Y dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo Oye, ¿cómo dice? Cántalo, cántalo No me importa, no me importa Que seamos amigos No sé si crees en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha Y tú me tocas, yo te toco Y la pasamos muy bien Y si nos gustan unos días Nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami Está el amanecero bien Y dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres Solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres Solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Y dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Y te subo al cielo y no te dejo caer Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Oye dice Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo o no No te importa, no me importa que seamos amigos ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado Lo comenté a una chica que yo extraño Y el no tenerte me hace daño Seremos la pareja del año Si nos juntamos Si nos juntamos Si nos juntamos Si nos juntamos Si éramos la pareja del siglo ¿Cuánto te extraño? ¿Cuánto te extraño? ¿Cuánto te extraño? ¿Cuánto te extraño? Sin todo ni eso me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, mejoría De mi depresión, de mi depresión, de una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no me te impresa nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no haya mi llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Te vuelves la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que no haya mi llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelvas Me quitas la pista y me quedo acá a pegar Mi condición enamorada Lo comenté a una chica que yo extraño Y al no tenerte me hace daño Seríamos la pareda del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Marías? ¿Qué pasaría Marías? Si a la relación ya le di un dúo No vuelvo a cometer errores Si menos con alguien así como tú Que me tratas feo Y no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste Y a mi corazón no te creas Se ve el bateo Tengo una baby que me hace Ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada del rán Ram pam 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 Tengo a otra que me lleva a la disco a perrear Ram pam 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 2021 Encontré un amor Para mí Cariño solo ven Me debes seguir Al fin te encontré Vea y dulce aquí Yo no pensé que alguien esperaría por mí Pues cuando era joven te enamoré Sin saber que eso fue Esta vez no me rendiré Amor lento, bésame Tu corazón mío es Y en tu mirada en mí Lo ves, bailamos En la oscuridad Tan cerca a mí no estás Descansos junto al mar Escuchando nuestra canción Dices que la luz es fatal Y susurra tu oído aunque no lo sientas Esta noche perfecta estás Ya encontré a alguien Más fuerte que nadie En fin Espero que algún día pueda con ella vivir Encontré un amor Para tener más que secretos Tener amor Tendremos hijos De los dos Jóvenes nos enamoramos Luchando por amor Luchando por amor Para que todo esté bien Cariño ven tómame Te desmiento Te desmiento Y yo seré Y mi futuro puede ver Bailamos En la oscuridad Tan cerca a mí no estás Descansos junto al mar Escuchando nuestra canción Cuando te miré así Yo siendo hermosa gris No temer Descansos esta noche De que estás No, no Bailamos En la oscuridad Tan cerca a mí no estás Descansos junto al mar Escuchando nuestra canción Tengo fe en lo que vi Sé que un ángel Conocí en personas Esta verdad No lo merezco Esta noche Perfecta estás Que te vayas Que te vayas Cuando te vayas Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo por ti como un vuelo Y yo en algún y le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo por ti como un vuelo Y yo en algún y le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas te casas Ese cabrón ni te abraza Y yo en algún y le llego Y yo bailando contigo Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo por ti como un vuelo Y yo en algún y le llego Si me das tu dirección Yo te mando mis cartas Y me das tu cuenta Y me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche rubio Y yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo y un blon Y te beso, asesina Asesina con ese mal Me mata sin un pestolón Y aunque sé que no debo Que pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo Tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida Uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes Que no hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Baby Desde que no te salió con una cuanta A veces la comparo pero lazo pa' acá Y tú así Yo sin ti No te lo he dicho pero me hace falta Eres mi musa cuando aprendo el flotilú En mi mente está como si fuera un déjà vu Ando sin luz Me tiene un epísmo Hay muchas mujeres pero sin ti no es lo mismo Pero ya sé Nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Como lo hacíamos imposible olvidarse Mami sé que todavía quiere lo que probaste Pero ya sé Nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Como lo hacíamos imposible olvidarse Mami sé que todavía quiere lo que probaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Dale, sin miedo, arríscate y sígueme el juego Es hora, creo, de a tus amigos hasta luego Vesificaciones o lo pente, tu mente es malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver, te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos en el peladisco, ropa, pam, pam, baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eras lo que yo soñé, bailamos el tiempo, pam, 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 pam I need you God is getting hotter, I can take much more I need you Hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey mamá I need you I need you I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, el vago trabaja doble So ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte en pilas, es un party que siga Como sea, como ca, como tú quieras Mira en atrás, no ya no No puedo respirar Tu amor, baby, tu amor I need you Hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey I need you Hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey But it's getting harder I can take much more I need you Hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey I need you I need you Hey mamá, hey mamá, hey I need you Come on I need you I need you I need you I need you ¿Qué sé? Dime lo que vas a ser Dime lo que vas a ser Oh no, 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 no Hey mama, hey mama, hey I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey Girl, it's getting harder I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey I need you I need you, oh baby Come on, I need you I need you, I need you, I need you, I need you I need you, I need you, I need you 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 I need you